...y personas que nos estén viendo de los diferentes lugares. En esta oportunidad pues hemos retornado a nuestra casa después de 10 días y nos damos con la sorpresa pues de una visita inesperada. Un enjambre que ahorita prácticamente ha posesionado pues nuestro almacén de materiales de las abejas, el cual para nosotros es un buen presaje. A veces cuando ocurren estas visitas inesperadas es un indicador que el año o la campaña va a ser muy bueno. Vamos viendo la población, es bastante regular, todo indica ya para una población prácticamente de una cámara, ya que veo yo 6 marcos ya de población. Esto es claro para poder ya tenerlos en una cámara y poder ya llevarlo a un afiario. Vamos a hacer el trabajo práctico. Las abejas no son agresivas, vista porque deben tener más o menos unos 4 o 5 días de visita, pero ellas ya están trabajando, ya están labrando la acera. Eso también nos deja claro de que ellas han venido decididas allá a quedarse en este lugar. Entonces vamos acomodando de tal manera de no perjudicarlas y sobre todo de no perder esta población que muy posible haya sido pues un enjambre mayor. Aquí ya vemos claramente que hay postura, ya la reina ha iniciado su postura. Hay bastantes larvas, es muy probable ya veo larvas. Vemos la reina también, aquí por ejemplo podemos ver la reina. La visitante es una abeja criolla de buen tamaño. Bueno, ya podemos decir que sí, ya es un enjambre porque esta reina ya tiene también su edad. Vamos a evaluarla para poder nosotros también edificarla si es que aún pueda trabajar. Bueno, eso lo veremos en campo, en el trayecto de los días. Así que guarda las condiciones para poder continuar la labor con ellas. O de lo contrario también, pueden ser reemplazadas. Las abejas normalmente no van a ser agresivas porque ellas nos están visitando porque buscan un lugar donde uno lo pueda tratar. Es por eso que hacemos el trabajo calmado. Bastante calmado porque las abejas lo único que te piden es que tengas mucha calma. No te desesperes. Bien. Ya vemos acá ya cinco marcos. Vamos por el siguiente marco. Hay población. Siempre tratemos de que la posición que ellas han guardado se mantenga. Siempre que se mantenga. Para que también ellas... Siempre en esa posición, claro. Ellas se están limpiando. Por eso que todavía hay pequeños rastrojos. Es importante siempre que ellas posesionen en marcos que les permita a la reina tener las larvas que puedan trabajar. Así hay que abrir, hay que poner intermedio siempre estos tipos de bastidores. Entonces... Para que la población no se pierda... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, esta población de... De las que están afuera no se pierda. Tranquilamente nosotros... Vamos a... A dejar todavía un corto tiempo estas colmenas por hoy día. Para que puedan posicionar en su lugar. En la que se encontraban. Entonces de esta manera... Las abejas van a ingresar... Y normalmente se van a ubicar en estos espacios... Para que posteriormente ellas sean ya trasladadas a otro lugar... Donde ya definitivamente quedarán... Para que puedan hacer su labor. Vamos a aprovechar una... Una tapa... Para que... Para que... A... 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 Esta tapa servirá como respiradero para su momento de transporte, entonces ya lo ubicamos, de esta manera ellas ya están ubicadas para que puedan realizar su trabajo. Bien señores, eso ha sido el corto trabajo que hacemos por la visita inesperada de un enjambre o de ya ahora ya una colmena. Un saludo para todos los que nos están viendo.